Este martes porque el miércoles viajo así, Maxi, pero luego del concepto de Taylor Ya no vuelve a esta clase ¿Es verdad? ¿Cuándo es el concepto de Taylor? Nueve días ¡Suelo, Franco! Espero que te mejores Si no me llevo nada, como el 15, creo Pero por esa fecha 15